¿Qué pasa el tardo? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brody News. Hoy es martes 9 de febrero y la actualidad no comienza hoy con buen pie, porque ha surgido un rumor que dice que posiblemente, muy posiblemente, Star Force Zero podría volver a retrasarse en Europa. Recordad que este juego inicialmente estaba previsto en su lanzamiento para finales del año pasado, y se retrasó a abril de este año. Pues bueno, resulta que el Departamento de Control de Calidad de Nintendo Europa está teniendo problemas para dar el visto bueno a este juego, porque al parecer los problemas de control de mando a doble pantalla y algunas funciones de combate les están fallando aún, y tienen como una especie de margen de dos semanas para poder solucionarlo, o si no tendrían que volver a retrasar a una fecha muy posterior a abril el lanzamiento de este juego en Europa. Pero dice el dicho que a mal tiempo buena cara, y más aún si Pokémon España, a través de su página web, nos permite ver de forma gratuita la primera película de Pokémon al menos que llegó a España, en la cual podemos ver un enfrentamiento mítico entre Mew y Mewtwo. Así que si no vistes esa película en su día, o eres un nostálgico y quieres volver a verla, no olvides pinchar en el link que encontraréis en la descripción de este vídeo si quieres verla. Continuamos con la tercera noticia, y es que resulta que el próximo 18 de marzo saldrá a la venta en Europa la tercera remesa de tarjetas Amiibo de Animal Crossing. También recordad que en esa misma fecha saldrá Amiibos como el de Roy y el de Ryu. Y también junto a estas tarjetas de Animal Crossing también saldrá su álbum correspondiente para poder dejarlas en algún lado, obviamente. Y los que sois de la capital de Madrid en concreto, estáis de suerte si vais a acudir en este próximo fin de semana a la Japan Weekend, porque la orquesta de Zelda Symphony o The Goddess o algo así, va a actuar el próximo sábado a las 4 menos cuarto en el pabellón del IFEMA, en el cual se celebra esta feria. Así que si vas a acudir a esta feria y eres fan de Zelda, no olvides pasarte a esa hora que fijo que deleitarán tus oídos. También se ha revelado una nueva función que va a tener el Amiibo de Lucina en Fire Emblem Fates. Lo único que puede ser un spoiler y entonces el resto de la información os lo voy a dejar en la descripción del vídeo y si os da igual haceros spoiler o simplemente la curiosidad de matar al gato, podéis leerla también aquí en la descripción. Y por último un poco de autopromo, y es que ya os comenté en algunos directos y en algunos vídeos, que iba a traer Final Fantasy Explorer aquí al canal. El problema es que no lo voy a traer solo, lo voy a traer junto a otros 3 youtubers. Y el primer episodio sale hoy, concretamente en el canal de Johnny13 Games Room. La hora no la sé aproximadamente, pero ahí va a salir el primer episodio. Obviamente somos 4 youtubers, entonces va a ser un episodio por canal y va a ir rondando, cada 4 episodios se repetirá en uno de los canales. Y hoy, insisto, podréis encontrar a lo largo de la tarde en el canal de Johnny13 Games Room, el primer episodio protagonizado por Rinoa, Chustra, Cascales y un servidor. Y ahora sí que sí, hasta aquí el Brody News de hoy, espero que os haya gustado el vídeo, me gusta, se agradecería mucho, suscribiros, comentar esas cosas, que es gratis siempre se agradece, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!